Buenas muchachos, hoy estamos aquí en el primer VITADI, en el segundo semestre, creo que el primer semestre, el semestre pasado no lo hicimos. VITADI traduce, visita a taller diseñador, básicamente es un ejercicio de carácter no académico, en donde ustedes tienen la oportunidad de ir o de conocer el trabajo de un artista que esté, pues, trabajando directo, específicamente a través de la parte social. Yo me acuerdo, para 12 años de graduados, y desde que estábamos en el quinto semestre, uno empieza como a visualizar en la universidad, no se habla como sea, una temática, o una acción, un tema, o algo por lo que usted se quiere ir a trabajar. En pequeño siempre tuve fascinación por las cosas artísticas, siempre trayendo la actividad del chiquito. Eso es genético, realmente, si hay personas que tienen actitudes matemáticas, los papás son intelectuales, son matemáticos, uno como artista también tiene un interés estético desde chico, desde chico, vienen los genes. Mi perspectiva social, yo soy, he creado en el estado 2 y 1, entonces me vincula a mi situación social, de mi barrio, si lo conozco, de la problemática de la seguridad, de la problemática de la droga, toda esa problemática me interesa a mí. Y aparte de todas las situaciones perversas que uno maneja como artista también, que le gustan mucho, la pornografía, la cultura prostituta, la droga, que también lo atraen muchísimo como artista, como ser humano, también dependiendo de los niveles de vivencia que uno quiera establecer en su vida. Entonces, esas temáticas me fueron llamando mucho y empecé a trabajar con los vendeores ambulantes de los buses, que por cierto, ahora tengo que volver a presentar un trabajo de eso. Y hice una investigación o empecé a trabajar con eso. Que uno busca las cosas como artista, es lo que venía contando sobre por qué uno desde niño le llamaba a los temas. A mí la prostitución siempre me llamó mucho el interés, por mi condición también de hombre, de adolescente. Digamos que acá antes la prostitución era una cosa muy marginal y a mí siempre me llamó la atención. A mí me llamó mucho, mi visión artística me llamaba mucho desde la pornobiseria. Estaba con un kilo de tu recadito, de mercado mucho tiempo a bajo, servía para hacer, para hacías cosas. Pero cuando lo necesitaba para fabricar las chas, entonces lo corté, lo desarmé, y lo mandé a soldar, con la estructura de adentro, y desde acá, tiene un disparador. Si quiere, párense y lo miramos. Tiene un disparador aquí. Tiene una cartapita para poner disparado. Tiene una cámara que tiene, es para una a una, y tiene también para oprimir, que haga fotos y guías. Este animal pint, que está acá, combina muy bien con los zapatos, y entonces no se ve a esa situación femenina, de conquistar, con un instante, al hombre para tener dinero, sexo. Entonces, eso podría ir yo, grandeando el carrero, pero las niñas que tiene la cabeza, las puede llevar a cabo, realmente. Y de ir caminando, ya es importante, es como no dejar que las ideas se truquen, e irlas cabellando, así sea de a poquito. Gracias. 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 Gracias.